Y como cada miércoles está con nosotros la licenciada Estefanía Ferrarello, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, contentos con este tema que nos traes, que tiene que ver con la alimentación consciente. Esto de no comer por comer y cualquier cosa, ¿no? Así es. Bueno, nuestros hábitos alimentarios no los fuimos aprendiendo de la noche a la mañana ni adquiriéndolos. Así que es muy importante implementar la conciencia, más allá de la motivación, para poder modificar hábitos y lograr resultados no solamente, digamos, a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo para que se puedan sostener en el tiempo. Así que como no van a salir en automático, es importante implementar la conciencia y la atención a la hora de ingerir alimentos. Bueno, y como todo hábito, ¿no? Necesita determinado tiempo para poder adquirirlo y que se convierta en algo propio y no pasajero para adelgazar y listo. Tal cual. Entonces, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es diferenciar hambre de apetito. Bien. Bien. Generalmente uno lo suele utilizar como sinónimos, pero no lo son. El hambre es una necesidad fisiológica, es decir, el cuerpo necesita energía. Bien. Necesita incorporar un alimento y comer. Sí. Entonces va a representar lo que es esos dolores en el estómago, ¿no? Como una sensación de vacío, incomodidad, que hace que nosotros justamente vayamos a ingerir un alimento determinado. Bien. Ahora, el hambre emocional o el apetito, como también se conoce, es más relacionado a la necesidad de satisfacer un deseo. Tengo ganas de comer cuando el hambre emocional, digamos, es selectivo. Yo puedo decidir qué quiero comer. Tengo hambre de tal determinada cosa, ¿no es cierto? Bien. En cambio, por ahí, el hambre real, yo comería cualquier cosa con el solo hecho de satisfacer esa necesidad de ingerir algo para calmar mi malestar. Bien, ¿eh? Uno es el que necesita el cuerpo y el otro el que necesita un poquito la cabeza, ¿no? La cabeza, exactamente. Entonces, una vez que nosotros reconocemos que tenemos apetito o hambre emocional, por así decirlo, es importante reconocer los desencadenantes que llevaron a que yo esté en esa condición. Bien. Entonces, es importante que cuando lo reconozca pueda responderme a estas preguntas. ¿Dónde estoy? Sí. Bien. ¿Con quién estoy? ¿Y qué estoy haciendo? Seguramente a lo largo de las semanas o a lo largo de las diferentes situaciones que nos encontremos con apetito, vamos a identificar un factor común, ¿no? Como un común denominador, donde podamos determinar si, bueno, estoy con hambre emocional o no. Bien. Bien. Una vez que yo ya detecté que tengo hambre emocional y detecté cuáles fueron los causantes de eso, voy a poder generar estrategias para poder frenarlo, ¿verdad? Bien. Entonces, esas estrategias podrían ser elegir otra alternativa distinta a la comida. ¿Bien? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, elegir algo que sea, por ejemplo, hacer una manualidad. Bien. Implementar la atención en alguna actividad, por ejemplo, podría ser actividad física para descargar esa ansiedad y ese estrés en otra cosa que no sea la comida. Bien. También podría ser alguna actividad, por ejemplo, no sé, ordenar mi casa o el espacio en donde me encuentro, ¿no? Para que justamente la atención no esté enfocada en solamente ingerir y calmar esa ansiedad. Bien. Hay personas que utilizan los alimentos para gratificarse, ¿bien? Yo me lo merezco, yo necesito comer esto porque tuve un día duro, ¿no? Entonces, es importante que la gratificación no se encuentre en el alimento, sino en otra cosa que nos cause placer, pero no sea tan dañino o destructivo. Entonces, por ejemplo, un día de spa, ¿bien? Podría comprarme un libro, una prenda de ropa que me interese, compartir un momento con otra persona, darme ese lugar con otra cosa que sea placentera, pero no la comida. No la comida. Bueno, y ahí tenemos algunas reglas más, ¿no? Por ejemplo, tener un ambiente seguro, identificar la sensación de hambre y de saciedad y las escalas también, ¿no? Exactamente. Es muy importante tener un ambiente seguro con opciones prácticas y saludables a las cuales recurrir, no tener alimentos tentadores a la vista porque obviamente voy a recurrir en eso. Y la escala tiene sentido en cuanto a medir qué sensación de hambre o plenitud tengo, ¿bien? Es importante no comer o no esperar a comer cuando tengo un hambre extremo o tampoco comer hasta que me siento que exploto, ¿no? Es importante estar en un punto neutro cuando recién empieza a aparecer la sensación de hambre. Ahí no más que yo puedo tener conciencia de qué voy a elegir, elegir lo menos danino, tomar opciones que sean saludables como por ejemplo una fruta, un yogur, una gelatina, un snack saludable, ¿no? Y no alimentos ricos en sodio o azúcares que es lo que hacemos cuando estamos, digamos, en una situación extrema de hambre. Bien, y acá en la escala de hambre y saciedad estamos viendo esto es lo que nosotros podemos identificar a la hora de esto que vos decías, ¿no? Poder identificar cómo voy a saciarme. Exactamente. Fíjate que nosotros, los profesionales de la salud, recomendamos empezar la ingesta cuando nos encontramos en una etapa de un poco de hambre, ¿bien? Y finalizarla cuando nos encontramos confortablemente satisfechos. Bien. ¿Cuándo es que estoy excedido o ya me siento lleno o estoy que exploto? Cuando ya ese bocado extra me representa una incomodidad, me representa retorcijones, dolor de panza, falta de aliento, ¿no? Bien. Entonces, ya cuando llegamos a ese estado, digamos que nos hemos excedido en la ingesta. Perfecto. Bien, así que es muy importante poder tener en cuenta esta escala y identificar el hambre del apetito y el hambre de la saciedad. Bien, perfecto. Bueno, Estefanía, todos los detalles y también más consejos en tus redes sociales. Así es. Me pueden encontrar obviamente en las redes sociales como arroba nutricionista ferrarelo, donde van a encontrar consejos, recetas y recomendaciones. Y cualquier duda o inquietud que tengan se pueden comunicar conmigo por ese medio. Muy bien. Anotarles, Cali. Muchas gracias. A ustedes.